Si esta es tu primera vez con nosotros, si esta es tu primera vez con nosotros, quiero que sepas que estamos en una serie de mensajes titulada Desde Sinaí a la Ciudad En esta serie de mensajes estudiamos los 10 mandamientos Y vemos si son aplicables al día de hoy Y como es que pueden afectar nuestras vidas el día de hoy Y como es que pueden afectar nuestras vidas el día de hoy Vimos que el primer mandamiento nos habla de no tener otros dioses Y nos enseña que Dios es el único Dios Y nos enseña que Dios es el único Dios Dí conmigo Dios es el único Dios Dios es el único Dios Aprendimos que debemos obedecer el primer mandamiento porque Él es digno Y aprendimos que debemos obedecer el primer mandamiento porque Él es digno El segundo mandamiento nos habla de no tener ídolos So the second commandment speaks to us about not having idols Not making for ourselves idols No solamente habla de inclinarnos ante una estatua o imagen Pero también se refiere a darle el primer lugar de nuestro corazón a una persona A una cosa o a un animal o a lo que sea Porque ese primer lugar en nuestras vidas ¿Quién se lo merece? Dios Y el día de hoy vamos a enfocarnos en el tercer mandamiento Lo encontramos en el libro de Éxodo 20 versículo 7 Les voy a pedir que por favor se pongan de pie para leer juntos en voz alta este pasaje So please stand up And we're going to read together this passage out loud Okay Vamos a leerlo juntos A la una, a las dos y a las tres No uses el nombre del Señor tu Dios en falso Yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso Let's read it in English One, two, and three You shall not misuse the name of the Lord your God For the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name Okay En la versión de la nueva traducción viviente lo leemos así So in a different version New Living Translation we read it like this Okay Vamos a leerlo juntos Let's read it together Dice No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios El Señor no te dejará sin cantivo si usas mal su nombre Let's read it in English You must not misuse the name of the Lord your God The Lord will not let you go unpunished if you misuse his name Pueden sentarse You may be seated Hoy quiero hablarte del nombre de Dios So today I want to talk to you about the name of God Y primero quiero que sepas que el nombre de Dios es importante And first of all I want you to know that the name of God is important Déjame hacerte la siguiente pregunta Let me ask you this question ¿Es tu nombre importante? ¿Es tu nombre importante? ¿Es tu nombre importante, Señor? ¿Es tu nombre importante, sí o no? Claro que lo es It's important Tu nombre es importante Your name is important Si no imagínate Hey, tú, el de la camisa negra, ¿no? If we didn't know your name We'll be like Hey, you The guy wearing black Muchos de ustedes saben Por qué tienen el nombre que tienen Many of you know The history behind your name Mi esposa y yo le pusimos a nuestros tres hijos Un nombre con significado My wife and I We name our children With names that have meaning Y porque el nombre de nuestros hijos es importante para nosotros And because their names were important to us Yo le dije a mi esposa I told my wife ¿Sabes qué? Vamos a irnos a un retiro Let's have a retreat together Vamos a orar Let's pray And let's spend a day Vamos a pasar un día Pidiéndole a Dios Que nos ayude A escoger el nombre Para nuestros hijos And let's ask God To help us Choose the name For our children El primero Que vive en el cielo The first one Who is living in heaven His name is John David Su nombre es John David Nuestra hija Se llama Joyce y Celeste Our daughter is Joyce y Celeste Y nuestro hijo Se llama Jedediah Salomon And our son's name is Jedediah Salomon Todos estos nombres Each and every one of those names Tienen un significado muy importante para nosotros They have an important meaning for us Y cada uno de ellos tiene su historia And each one has its history Tal vez tu nombre tiene su historia Maybe your name has a story Algunas son más impactantes que otras Some are more interesting than others Pero cada uno de nosotros tiene su nombre Porque nuestros padres nos llamaron así But you have your name Because your parents name you that way Y si tu le preguntaras a tus padres Por qué te pusieron el nombre que te pusieron If you were to ask your parents Why did you name me this way Why did you give me this name Es probable que te platiquen una pequeña historia It's possible that they will tell you a little story Y que te digan Bueno es que estábamos un día aquí One day we were just here Y de repente Pues escuchamos este nombre We heard this name And we liked it Y nos gustó Algunos otros Others Dicen bueno pues abrimos el calendario We opened the calendar Y hay varios nombres And there's a lot of names So tu nombre cayó En la fecha en la que naciste So your name is Because of the date When you were born Otros Others Dicen Oh pues es que a tu mamá It's because your mom Le encantaba este actor de la televisión She loved this actor in the TV Que se llamaba Este Brandon No sé Javier Brandon Javier Or something You know his name Xavier Brandon Le gustó mucho Y she loved it so much Y por eso te llamas así That's why your name is that Algunas personas les gusta su nombre So some of you like your name Y otras personas no les gusta mucho And others don't really like it too much Así es que Levanta tu mano Si a ti te gusta Tu nombre Raise your hand If you really like your name Muy bien Raise your hand Lo pueden bajar Raise your hand Levanta tu mano Si uno de tus nombres No te gusta mucho If you don't like Don't really like one of your names Raise your hand Ok It's fine Está bien It's fine Bueno Seguramente has conocido a personas Que tienen nombres graciosos I'm sure you've met people That have Weird funny names La siguiente lista The following list Es una lista de nombres reales The following list Is the list of real names Ok Nombres reales These are real names Por ejemplo For example Alguien se llama Rafael Nieto de Dios Now I don't have the list in English Pastor Mont gave other names Early this morning Ok But these are all in Spanish Por ejemplo Alguien se llama Armando Gavilán Vibora Otra persona se llama Ana Tomía Otra se llama Susana Torio Otra se llama Marcia Ana Otra Armando Bronca Segura Otra se llama Matías Queroso Otra se llama Igor Dito Otra se llama El último Estela Gartija Estela Gartija Bueno Cuando estaba preparando El mensaje Me estaba riendo Y mi esposa Me dice ¿Qué estás haciendo? Pues leyendo nombres Sorry for those Who don't speak Spanish I'm really sorry For some of you That speak Spanish But listen to Pastor Mont's message He's got some good ones Tenía un amigo En la primaria Que si me está viendo En la internet Le mando un saludo Pero su nombre Este es su nombre Fernando Niño Ladrón de Guevara That was his name Y por cierto En una ocasión Un amigo Que es super gracioso So a friend Who is like A very funny guy Llegó por primera vez A un lugar He just went to For the first time To this gathering Comenzó a saludar A las personas He started to say hi To all the people there Y comenzó a bromear Con ellas He started joking With them Pero nunca les dijo Su nombre He never mentioned His name De repente Todos le dijeron So suddenly Everyone said to him Oye por cierto Pues ya sabes Nuestros nombres You know our names ¿Cuál es tu nombre? What's your name? A lo que él respondió So he answered Ah si es cierto Yeah 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 Mil disculpas I'm so sorry Mi nombre es Procopio My name is Procopio Y todos Ah ja ja Buenísimo That's a very funny name Ah ja Todos cerraron Pero él no se rió Everybody laughed But he didn't laugh Y les volvió a decir So he said again En verdad Mi nombre es Procopio So my name is Procopio And everybody like Ah ja ja Very funny guy Muchistoso Este hombre Ah ja ja Pero él no se rió Pero él no se rió Y entonces Todos se quedaron Con la duda So they all We're like Douding And they're like Ok maybe That's his real name Tal vez ese es Su nombre verdadero Y pues De repente Le pregunta So they ask ¿Realmente es su nombre? Is that really your name? Y le dice Yeah This is my name That's my name Disculpe Mi hermano Procopio I'm so sorry Procopio brother Ah se la creyeron Mi nombre es Carlos That's not my name My name is Carlos Los nombres son muy importantes Names are very important Creo que todos entendemos Porque I think that we all Understand why Y si los nombres Son importantes And if names Are important Quiero repetirte esto I want to remind I want to repeat This again El nombre de Dios Es muy importante God's name Is very important ¿Sabes por qué? You know why? Porque su nombre Because his name Reveals to us Who he is Porque su nombre Nos revela Quien él es Un nombre habla Mucho de la persona So a name Speaks loud About a person Por ejemplo For example Si yo te menciono Nombres If I mention names Como el de Martin Luther King Junior Or Abraham Lincoln O Michael Jordan Michael Jordan Cuando escuchas Estos nombres Estos nombres When you hear Those names You associate With other With certain things Tú lo asocias A ciertas cosas Es muy importante Dejar un buen nombre It's very important To have a good name La palabra de Dios Con una buena reputación His name is above Any other name Su nombre representa His name represents Power Dominion Authority Eternity Faithfulness Love Provision Etc Etc Su nombre Representa Poder Dominio Autoridad Autoridad Eternidad Fidelidad Amor Provisión Etc Etc Mira lo que dice Daniel 2 Versos 20 Al 22 Let's read Daniel Chapter 2 Versos 20 22 Dice Sea bendito El nombre del Señor De siglos en siglos Porque suyos son El poder y la sabiduría El muda los tiempos Y las edades Quita reyes Y pone reyes Da la sabiduría A los sabios Y la ciencia A los entendidos El revela Lo profundo Y lo escondido Conoce lo que está En tinieblas Y con el mora La luz So praise be To the name of God Forever and ever Wisdom And power Are his He changes Times and seasons He deposes Kings And raises up others He gives wisdom To the wise And acknowledge To the discerning He reveals Deep and hidden things He knows What lies in darkness And lie to us With him Por esta razón For this reason No podemos usar El nombre de Dios A la ligera We cannot just Use the name of God Lightly No podemos usar El nombre de Dios En vano We cannot use The name of God In vain Que significa eso De usar el nombre De Dios A la ligera O en vano What does it mean To use the name Of God Lightly Or in vain Aquí tienes Algunos ejemplos Here are some examples Cuando se usa El nombre de Dios A la ligera When you use The name of God Lightly Sin pensar en él Without thinking About him Todos lo hemos hecho En algún momento We have all done it At some point In our lives Y esa es una ofensa Para Dios And that's offensive To God Número dos Number two Cuando haces un juramento Poniendo a Dios Por testigo When you When you Make A promise In God's name Oh te lo juro Por Dios Yeah You swear In the name of God Oh yeah I swear to God I swear Oh man Cosas así Peor cuando no es cierto O no lo cumples And it's words When you When it's not true Or when you Don't do it Mira lo que dice Santiago 5.12 Let's read James 5.12 Dice Sobre todo hermanos míos No juren Ni por el cielo Ni por la tierra Ni por ninguna otra cosa Que sus sí sea sí Y su no no Para que no sean condenados Above all My brothers and sisters Do not swear Not by heaven Or by earth Or by anything else All you need to say Is a simple yes or no Otherwise you will be condemned Otra cosa más Número tres Número tres Cuando se toma El nombre de Dios En vano Blasfemando Contra Él Diciendo palabras De insulto When we blaspheme Against Him And we use Mean words Cuando algo No sale bien When something Doesn't go okay Y blasfemamos En contra de Dios And we blaspheme God Número cuatro Número cuatro Cuando Se toma el nombre De Dios En vano Jurando Mintiendo Por ejemplo Como en algún En alguna corte Que se usa La Biblia Y prometes Decir toda la verdad Or like When you're in court And you promise Swearing And you put your hand On the Bible En otras palabras In other words Usar el nombre de Dios A la ligera O en vano Es no tomarlo No tomarlo seriamente Using the name The name of God In vano Cuando usan El nombre de Dios Y el poder de Dios Is minimizing Is minimizing The authority And the power Of God Y sabes que And you know what Ese es un pecado Muy grave That's a very Serious sin Recuerda lo que Dios Dijo en Éxodo 27 Tú lo leíste Estando de pie You read this Standing up No uses el nombre Del Señor Tu Dios En falso Yo el Señor No tendré Por inocente A quien se atreva A usar mi nombre En falso O en vano You shall not Use the name Of the Lord Your God For the Lord Will not hold Anyone guiltless Who misuses His name Si piensas Que Dios No tiene autoridad Estás muy equivocado If you think That God Doesn't have authority You're very wrong Las noticias De esta semana The news This week Show us Nos muestran Que Dios Tiene autoridad That God Has authority And He has power Que Él tiene poder Y cuando lleguemos A la presencia De Dios When we arrive To the Lord's presence Todo el que haya Utilizado mal El nombre de Dios Every person That misused The name of God Se va a arrepentir Estando delante De Dios Will repent Standing before the Lord Para ese momento Va a ser demasiado tarde And it will be too late Pareciera ligero It seems It's something light Y que no tiene consecuencias And it has no consequences Pero te aseguro Que todo lo que Dios dice En su palabra Lo cumple But whatever He writes On his word He fulfills Y su advertencia Y su advertencia es clara And it's very clear Si tú alguna vez Lo has hecho If you've ever done it Arrepiéntete Repent from that Pídele perdón a Dios Ask God for forgiveness Y honra a Dios Con tu lengua And honor God With your mouth ¿Cómo honramos a Dios Con nuestra lengua? How do we honor God With our mouth? In Mateo 6, 9 In Matthew 6, 9 Cuando Jesús Le enseña a sus discípulos A orar When Jesus is teaching The disciples To pray Les comparte algo Muy importante Sobre el nombre de Dios He shares something Really important About the name of God Y dice El nombre de Dios Debe ser santificado The name of God Has to be sanctified Léelo conmigo Read it with me Dice Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Our Father in Heaven Hallowed be your name ¿Qué quiere decir Que el nombre de Dios Sea santificado? What does it mean That the name of God Is sanctified? Quiere decir esto It means this Que debe ser tratado Con respeto It has to be treated With respect And honor Y con honor El libro de los Salmos Y muchas otras partes De la Biblia Nos dan unos ejemplos De como dar Alabanza y honor Al nombre de Dios So the book of Psalms And other parts of the Bible Give us examples Of how we can worship And honor the name of our God Salmo 8 Psalm 8 Dice Oh Señor Soberano nuestro Que imponente es tu nombre En toda la tierra Has puesto tu gloria Sobre los cielos Lord our God How majestic is your name In all the earth Salmo 29 1 y 2 Psalm 29 Verses 1 and 2 Dice Tributen al Señor Seres celestiales Tributen al Señor La gloria del poder Tributen al Señor La gloria que merece Su que? Nombre Postrense ante el Señor En su santuario majestuoso Ascribe to the Lord Your heavenly beings Ascribe to the Lord Glory and strength Ascribe to the Lord The glory Through his name Worship the Lord In the splendor Of his holiness La semana pasada Aprendimos que debemos Obedecer el segundo Mandamiento Y de no tener Ídolos Porque Dios es fiel Last week we learned That we have to Obey the second commandment Because God is faithful Hoy quiero decirles esto I want to tell you this Today Hay que obedecer Este tercer mandamiento We must obey The third commandment Porque su nombre Escúchame muy bien Su nombre Es sobre todo His name Is above all El nombre de Dios The name of God Es sobre todo Is above all Y si tu quieres Que las personas Te respeten a ti And if you expect For people to respect you Cuanto más How much more We have to respect The name of the Lord Cuanto más Tenemos que respetar El nombre de Dios Dile a alguien Que tienes a tu lado Say To the person next to you Su nombre es sobre todo His name is above all Usar el nombre de Dios En vano Utilizing or using The name of God In vain Es esto Means this No entender Means to not understand His authority Su autoridad Su poder His power His might Su grandeza Si el mundo Usa el nombre De Dios En vano The world Uses the name Of the Lord In vain Todo el tiempo All the time En las películas On TV En la televisión En movies En la radio En radio En las redes sociales En social media ¿Sabes por qué You know why? Porque no he entendido La grandeza De Dios Because they still Don't understand God's greatness Pero tú Si lo entiendes But you understand it Por eso debes Respetar este Mandamiento That's why you should Respect this Commandment Y debes honrar El nombre de Dios And you should Honor The name Of God Pregunta Question ¿Estás cumpliendo Este mandamiento? Are you fulfilling This commandment? Ponte de pie Please stand up Sabes todo lo que Está sucediendo El día de hoy En nuestro mundo Everything that's Happening in our world Today Dios lo permite Que pase God allows For this to happen Because he wants Us to wake up Pero he quiere Que despertemos A veces nos dormimos Sometimes we just Fall Get lost So today With this message El día de hoy Con este mensaje Recordamos We remember That God's name Is above all Que el nombre de Dios Está sobre todo Y él tiene un mensaje Para nosotros He has a message For us ¿Sabes cuál es ese mensaje? You know what That's message For us is Que él nos ama That he loves Y que él tiene Un nuevo cielo Y una nueva tierra Para nosotros And he has A new earth A new place In heaven For us Esta tierra es temporal This place is temporary